Hoy un video de seguridad no solamente muestra cómo un ladrón se llevó varias computadoras, sino también cómo se dirigió a la basura para robar comida. Gina Romero tiene las imágenes estas que son impactantes de este robo ocurrido en Jallalía. Gina, muy buenas tardes, adelante. Gracias, Maite, y muy buenas tardes. El robo se reportó dentro de este centro de reciclaje localizado en la ciudad de Jallalía. Es que Cámara de Seguridad no solamente captaron el momento en que un individuo se robó ocho laptops, sino también cuando se llevó las sobras de la comida del dueño de esta compañía. Un ladrón de computadoras no solamente se lleva a los electrodomésticos, sino también las sobras de comida. José Felipe Jiménez fue arrestado dos semanas después que cámaras de vigilancia lo grabaran cometiendo el delito en una compañía de reciclaje localizada en Jallalía. Pedimos como siete o ocho laptops. Eduardo Rodríguez, propietario del negocio, señaló a América Noticias que el sistema de seguridad le reportó lo ocurrido y con asombro observó que el individuo también se había llevado la comida que se tira en la basura. Por la madrugada entró un señor de noche, me abrió la puerta del segundo piso, restregó y se robó unos cuantos laptops que había y también restregó en la basura y se llevó un poco de comida que había ahí botada. O sea, que comió, robó, hizo de todo. De todo un poquitico. Documentos judiciales señalan que el arrestado entró a la compañía y se dirigió al segundo piso para llevarse las computadoras que sí funcionaban y no las que estaban listas para reciclar. En el video también se observa que el ladrón, quien lleva puesta una bolsa plástica en la cabeza, cometió el crimen mientras fumaba y después de media hora de revisar las oficinas, decidió buscar en la basura y llevarse las sobras de los alimentos. Y este crimen continúa bajo investigación, pero las autoridades creen que este individuo está relacionado con otros robos reportados aquí en Jallalía. Si usted también ha sido víctima de este sujeto y lo reconoció, puede comunicarse como siempre anónimamente a la línea de alto del crimen de Miami-Dade al 305-471-8477. Por ahora es toda la información que tengo desde la ciudad de Jallalía. Regreso contigo, Maite, al estudio. Muy buenas tardes.